¿Cuál es la procedencia de los cuarzos? ¿Cuáles son sus ventajas? Quizás esta u otras preguntas te hiciste antes de decirte remodelar tus muebles de tu cocina u otro ambiente de tu arte. Hola, soy Jorge, especialista en Detodo en Piedras y te explicaré todo lo que necesitas saber del cuarzo. Para comenzar, el cuarzo es el tercer material más duro y resistente del mundo, cuando nos referimos a las encimeras de cocina. Hablamos de un material compuesto por cuarcita en un 95% de resinas y arenas y líceas. Estos componentes se acumulan en la producción y se solidifican. ¿Cómo se consiguen las diferentes colorizaciones y los efectos estéticos? Esto va a depender de la composición natural, pero también de la combinación de vidrio, granito, pigmentos y polvo de cuarzo. También hay superficie lisa, somate, pero son más delicadas debido a las pequeñas robosidades. Existen dos medidas, de 12mm y de 20mm. Sus líneas importadas son cuarzos de alta gama, cuarzos compact y cuarzos fileto. Dentro de las diferentes líneas de cuarzo podemos mencionar blanco estelar, negro estelar, blanco nieve, blanco carrara, blanco gold, calacata y entre otros. Tu cocina base de cuarzo será resistente a las rayas, a los choques, al desgaste y soporta las sustancias líquidas que normalmente se utilicen en la cocina. Además, si buscas un estilo único en la línea de efectos traumáticos te encantará. Se recomienda el uso de cuarzo para superficies que se encuentren ambientes internos, ya que el calor en alta magnitud debido a los rayos UV podría afectar sus bondades a lo largo del tiempo. El mantenimiento no necesariamente lo hace un especialista, también lo puedes realizar tú mismo. Te recomendamos utilizar un poquito de 250mm de la marca Escuro, suficiente para hacer un mantenimiento en tiempo determinado dependiendo del material. Tapa bien el frasco, colócalo en un lugar seco y fresco. Si te ha servido esta información y quieres saber más, síguenos o escríbanos aquí. Diseño y decoración, entre todo en piedras, pero sobre todo calidad y confianza.